Es un orgullo poder representar a tu universidad a nivel nacional en un campeonato de España y la verdad que tanto yo como todas mis compañeras estamos con muchas ganas de poder disfrutar y competir al máximo nivel en este campeonato. Como equipo, la mayoría a nivel individual, pues hemos jugado en los campeonatos de España de selecciones representando a Aragón, entonces, bueno, más o menos es el mismo campeonato a otro nivel porque en universidades pues te puedes encontrar un poco de todo, pero más o menos es lo mismo. De momento hemos entrenado una vez y a lo largo de esta semana entrenaremos tres, cuatro veces más porque el domingo ya partimos hacia Sogoya para el campeonato. Como equipo yo creo que a nivel individual somos bastante buenas y luego aunque no hayamos jugado o no juguemos todas en el mismo equipo, nos hemos enfrentado en las ligas aquí de Aragón, entonces pues más o menos nos conocemos todas y luego la ilusión de poder competir. Bueno, sobre todo poder hacerlo lo mejor posible y si se puede ganar los máximos partidos posibles intentar llegar a las semis y a la final y ojalá ganarlas. A veces es un poco complicado sobre todo, pues a nivel de mi carrera que tengo prácticas por las mañanas y clases por las tardes, pues luego irte por las noches a entrenar es un poco duro, pero en otras carreras o en otros momentos de mis años que no he tenido tantas cosas es complicado, es cansado, pero si te apetece mucho jugar siempre encuentras el tiempo para poder compaginar todo. Más o menos en general los equipos entrenamos tres veces a la semana, una hora y media de pista y luego la mayoría pues tenemos trabajo físico tras tres cuartos de hora, una hora, entonces es más o menos dos horas y media cada entrenamiento, tres veces a la semana y luego tenemos nuestros correspondientes partidos el fin de semana que pueden ser uno o dos dependiendo de la semana. A día de hoy a nivel aquí en Aragón no te encuentras con ninguna traba, más o menos se te trata siempre igual, sí que cuando abstiendes a ligas un poco mayores, como alguna de mis compañeras y yo hemos estado en liga dos, pues sí que es verdad que si comparas a nivel con chicos o chicas, pues hay a veces que te encuentras con menos recursos y es un poco más difícil, porque al tener menos recursos pues bueno, cuesta un poco más, pero eso ya también depende de cada club y creo que al menos aquí en Aragón se está haciendo bastante bien y los clubes no se igualan con los masculinos.